¿Qué es la Fuerza Armada? Donde ellos necesiten, pero ya tenemos unos puntos que son 17 puntos que se van a cubrir y todo el que se nos acerque, que necesite que le mandemos servicios, se le va también a tratar de cubrir completamente. ¿Cómo continúa la denuncia de robos y asaltos vulnerables en las calles? Eso es normal y nosotros queremos que más se acerquen, porque por ejemplo nosotros tenemos un casito en Vittelvalle de una señora que le fue robada una mercancía y ella no ha querido poner la denuncia. No hay forma de nosotros solicitar la orden de arresto de esos elementos, que lo tenemos indicado. Pero recuerden que hay un proceso que es el Código Procesal Penal, que eso hay que hacerlo como dicen las normas. Ella dijo en la presa o no sé, con unos comunitarios, que le habían hecho un robo de unas puertas. Pero nosotros queremos que ella venga, ponga la denuncia y nosotros poder hacer el proceso correcto. Que ya lo tenemos hasta identificado quiénes son esos elementos, pero tenemos que tener algo que nos fortalezca el proceso. Y la gente está pasando los hechos y no están poniendo la denuncia. Si no vienen y ponen la denuncia nos va a ser difícil nosotros identificar quiénes son esos elementos y poderlos sacar de la calle. ¿Hay una situación con personas, incluso con personas que ya están detenidas, que roban pa' sola y la negocian con los mismos dueños y no vienen aquí? Eso, desde que llegué aquí a San Francisco de Macoría encontré ese mal. Eso no es bueno, eso da pena que la sociedad no quiera acercarse a nosotros. Nosotros tenemos los mecanismos para poder llegarle a esos elementos. Bueno, de los dos que están presos, tenemos información que se dedicaban a eso. Y gracias a Dios ya están detenidos, con un proceso bien bonito, bien correcto. Se trabajó en equipo con el Ministerio Público. Yo creo que ahí no hay laguna. Van a ser enviados a la acción de la justicia temprano, hora en la mañana. Y nada más nos queda prófugo gapa que le soltamos a que se entreguen. Pero esa información es correcta, como usted dice, estamos investigando eso. Y le soltamos a la sociedad civil que cuando pase ese hecho, que venga la fiscalía o venga la policía, que nosotros le vamos a dar respuestas seguras. En sentido general, entonces, a partir de hoy se duplica la... A partir de hoy se duplica la vigilancia en diferentes sectores. Los miembros de la Fuerza Armada que nos sobren, ya después que hagamos cubierto todos los servicios en las plazas comerciales, los vamos a usar como de forma preventiva. ¡Suscríbete al canal!